Hola a todos, soy Mitena y estoy aquí para traer la segunda parte de algunos datos de Hiroya Oku, si aún no has visto la primera parte, te invito a verla antes o después de este video, la verdad no importa mucho, no quiero alargarme demasiado, así que comencemos de una vez. La infancia de Hiroya Oku fue lo que podríamos llamar bastante normal, era un niño como cualquier otro, en ese tiempo no leía manga para nada, aunque si le gustaba dibujar, eran dibujos bastante básicos y sencillos, sobre todo personajes de las series tokusatsu de la época, que, en sus palabras, eran más fáciles dibujar que las personas. En su tiempo libre también le gustaba jugar béisbol, patinar, armar fuertes secretos, era un niño más, y como todo niño, la televisión era algo que llamaba mucho su atención. Veía animes como Kyojin no Hoshi que trataba sobre el béisbol, también le gustaba Jongultaitei, también conocida como Kimba el león blanco, que es una de las obras más conocidas de Osamu Tezuka. A Hiroya le gusta escribir y dibujar historias por igual, él lo ve como un plano en su cabeza, con teorías y lógica, siempre le gusta ver el resultado de esa mezcla. Solo cuando lo deja reposar un rato y lo retoma más tarde, puede ver realmente si el resultado es de su agrado o no, pero el hecho de experimentar con cualquier cosa que se le ocurra en la elaboración de nuevas historias, es lo que más le gusta, en sus palabras, es como un experimento científico. Al momento de crear una nueva historia, por lo general, Hiroya Oku no tiene muy en cuenta la audiencia objetiva. Él intenta crear historias que sean más de su agrado. Él cree que es muy difícil satisfacer a todo el mundo ya que hay muchas personas con muchos gustos diferentes, así que él tiende a imaginar un público que solo sea fan de las buenas historias y del entretenimiento en general, alguien que tenga gustos parecidos a él, es muy posible que disfrute más de sus historias. En el video anterior ya había hablado sobre algunos de los gustos de Hiroya Oku, uno de ellos es ver películas, le gustan tanto que ve por lo menos una al día, todo un friki XD. También ha admitido que le gusta la saga de Kingsman. Aunque el género de la ciencia ficción es su favorito, eso no quita que muchas películas de otros géneros no sean de su agrado, también le gustan las películas de drama, romance o casi cualquier película que venga de Estados Unidos, Francia, Irán o cualquier país que le resulte interesante. Hiroya Oku reconoce que cualquier forma de expresión artística le sirve de ayuda en el proceso narrativo de su trabajo, él resalta los videojuegos y el cine de Hollywood como la principal fuente de esto. Su objetivo al hacer historias, es hacer algo que la gente no haya visto antes, darle su toque y llevar su arte un paso más adelante. Si alguien identifica su obra por parecerse a otra o resalta muchas similitudes entre ellas, quiere decir que ha fracasado en crearle una nueva experiencia al espectador y eso lo aplica tanto en el manga como en el cine. Hiroya Oku también es fan de las películas de superhéroes, aunque no mucho del cómic americano, pero cuando sale una nueva película de superhéroes, él siente que es más fácil adentrarse en su universo, ya que no puede dejar de pensar en todas las personas con talento que trabajan tan duro para serle fiel al material original, tanto en diseños como en otros aspectos. Por si no quedó claro antes, Hiroya Oku en serio es fan de este tipo de películas, tanto que hasta considera a los directores de estas como sus rivales e inspiración para seguir haciendo lo que hace, de hecho, él tiene un montón de figuras de superhéroes en su casa, que es otro de sus hobbies, no solo de superhéroes sino también de varias películas famosas y hasta de sus propias obras. En una entrevista en el año 2016 se le preguntó si le gustaría trabajar en Hollywood algún día. A lo que él respondió que no, ya que viajar en avión le da mucho miedo, así que intenta ir en avión lo menos posible. Supongo que alguien no fue el mismo después de ver Destino Final XD. Su opinión sobre los fans que tiene en otros países del mundo es que no es algo muy sorprendente para él, es algo muy parecido a lo que sucede con las películas de Hollywood en todo el mundo, que a mucha gente de otros países les gusta. Él se ve influenciado por las películas y videojuegos que le gustan e intenta hacer algo más de lo que hay, que haya gente que comparta sus gustos y disfrute de su obra lo hace feliz, aunque no sea algo muy común. Y bien, hasta aquí el video de hoy, si encuentro más datos sobre Hiroya Oku, tal vez suba una tercera parte, espero que el video te haya gustado, si fue así, te invito a ver los otros y suscribirte. Yo soy Mitena y me despido, hasta luego.